Se ve un vago que habla con los peces Se ve un vuelvo en el espacio A mi mano por Dios Sé que vivir mucho es mucho mejor Pero sé también que mi vida es tan triste Como un tonto me pedí lo que dijiste Nuestra vida será blanca y buena Nuestra casa será verdadera Nuestra ciudad será hermosa desde hoy Y ahora escucho que en la calle grita Bienvenidos a la luna perdedora Sé que no naceré un buen payaso Sé que mi fibra es triste Y que mi amor me da Sé que a veces ni siquiera soy yo Y no sé quién es el tonto en el espejo Y mi alma no me quiere Y se va lejos Y buscó mi nombre en las paredes Y me escapo con todos los trenes Y en la calle te percimos sin razón Los carteles luminosos brillan Bienvenidos a la luna perdedora Y en la calle te percimos sin razón Y en la calle te percimos sin razón Y en la calle te percimos sin razón Y en la calle te percimos sin razón